Gustavo Cerati La foto es de 1966, cuando Cerati era un superhéroe de 7 años que se dedicaba a jugar con un antifaz, guantes y una capa. El ex integrante de Soda Stereo falleció el 4 de septiembre de 2014. Fue lanzado Satélite Cerati, con colaboraciones que hizo a lo largo de su carrera. Para muchas personas es un superhéroe de la música. ¿Cuál es tu canción favorita de Cerati? Si recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.